Más de 140 emprendedores de Managua fueron capacitados en temas de transformación de productos, registros, empaques y estrategia de mercado, con el objetivo de brindar las herramientas necesarias para que den valor agregado a lo que producen. Recordemos que hay en diferentes instituciones, hay proyectos y programas que vienen a contribuir ya y a sumar, no como la feria de todos los fines de semana, ahí es como una vitrina donde los hermanos y hermanas llevan los productos y dan a conocer lo que hacen, cómo lo hacen. Y este es el proceso, esta es la ruta que nos hemos tratado con las diferentes instituciones, el BIFID, el Ministerio de Economía Familiar, los gobiernos locales, la economía creativa también de cara a fortalecer esas capacidades de agregación de valor y que puedan cumplir con estos estándares de calidad. También recibieron capacitación sobre cómo tener su propia marca y competir a nivel nacional e internacional. Y al día de hoy nuestros emprendedores han dado un paso adelante, han empezado a registrar sus marcas. Marcas nacionales, era inaudito pensar que un emprendedor, que alguien que está iniciando un emprendimiento, registrara su marca, pero ahora es uno de los primeros pasos porque han logrado entender que el registro de la marca es un elemento más del crecimiento de su negocio. Las autoridades del MEFCA y MIFIC brindan acompañamiento una vez que cumplan con todos los requisitos para obtener el certificado de registro. Tania Joya, TV Noticias. ¡Gracias!